Hey, muy buena gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el castillo de Mataspesa, en ruinas. Lo han dejado perder, habla por sí solo. Mataspesa, en ruinas. 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 y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo un fuerte saludo muchas gracias por apoyar por ver los vídeos por dar like bueno chicos y chicas ya nos vamos espero que les haya gustado muchas gracias por apoyar por dar like que la verdad se siente gratificante así que nada un saludo y hasta la próxima